Amigos de Tu Sabor Deportivo, aquí estamos con David Ortiz en el terreno de juego de Quisqueya donde David pegó muchos palos aquí con los lunes del escogido y esta vez viene a ver su media roja de Boston. Claro, no, tú sabes que la organización de los Rezó es, como te digo, lo que uno es en realidad y qué mejor que vinieran aquí al país, a que la gente que no pueden ir para allá a verlo y que vean pelotas de Grandes Ligas aquí en la República Dominicana. David, hablando de los Rezó, hay mucha negatividad con ellos, mucha gente que dice que esto es otro sótano que viene. ¿Cómo tú ves eso? ¿Qué palabra de aliento tú tendrías para todos esos fanáticos de los Rezó? Nada, tú sabes que los Rezó ahora mismo es una organización que estamos en desarrollo. Hay un mercado amplio y afuera, ya tuve que firmamos a Brian, que es una de las piezas futuras de nosotros, un muchacho que tiene un staff muy bueno, lo estamos educando, tú sabes, Pedro trabaja mucho con él, yo mismo lo asesoro mucho. El asunto de la pelota, y yo entiendo a la gente, tú sabes, los equipos, ya cuando acostumbran a la gente a ser ganadores, la gente entiende que no se les puede cambiar la medicina, pero en lo contractual, muchas veces hay situaciones que se ofrecen, que muchas veces hasta el mismo equipo se les va de la mano, que tienen que ver con lesiones, situaciones contractuales con jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay veces que el equipo tiene que esperar que un contrato termine, para meterse en otro, porque hay hasta un punto que tú puedes usar dinero, dependiendo, tú sabes. Nosotros hemos estado hablando mucho con los dueños, porque en realidad necesitamos inyectar jugadores de calibre en el equipo, y entiendo que eso va a venir a su momento. Rafael Devers es la cara de este conjunto. Se le critica que él no habla mucho, pero en estos días habló y explotó, y le mandó un mensaje a la directiva. ¿Eso fue una asesoría tuya? No, yo no tuve nada que ver con eso. Él es el jugador prime del equipo. Tú me entiendes. Y si yo hubiera estado en la situación de él, cuando viene a ver yo hago lo mismo. Lo que pasa es que en mi tiempo, había, tú sabes, jugadores de mucho calibre aquí, y no había necesidad, pero cuando tú tienes el corazón que tiene Devel y la habilidad que tiene él, tú quieres ganar. Porque a ti a Pedro lo escuchaban, ustedes tronaban en ese crujado. Porque a los muchachos como Devel, así, se escuchan porque son el alma y el corazón de la organización, tú me entiendes, pero es como te digo, como jugador no tiene un pensamiento, y como front office, las cosas fluyen, tú me entiendes, y sin quitarle sus razones, ese es su sentir, eso se respeta, tú me entiendes, como también el accionar del front office. Who holds money aquí con el escogido. ¿Se va a contagiar David Ortiz cuando está en el terreno otra vez? Claro, que te voy a decir la verdad. Yo cogí demasiado trote en el play. Yo no me veo en eso, ahora mismo no. Además yo tengo, yo estoy muy ocupado, yo trabajo con muchas compañías, yo siempre tengo un huidero, tú sabes. ¿Qué esperas en Boston de prospectos top, como el caso de Marcelo Meyer, Kyle Till, Roman Anthony? Hay muchas expectativas como esos muchachos, ¿cómo tú lo ves? Es que vuelvo y le repito, es el nuevo, es el nuevo guión en la MLB, que están desarrollando los equipos para ganar. Por ejemplo, Houston. Houston ha creado una dinamitía, ¿con quién? Con jugadores de la finca. Tú me entiendes, yo no digo que ese sea el modo operando de nosotros hasta ahora, pero hay prospectos que vienen subiendo, como ya he mencionado por ti, que a esos muchachos hay que darles oportunidad. Tú me entiendes, y de la única manera que tú le vas a dar la oportunidad a ellos es teniendo espacios abiertos. Si tú le haces a esos espacios, tú nunca puedes desarrollar esos muchachos. Y esa es otra parte del juego que la gente no entiende. Muchas gracias, David. Y la pasamos bien. Ayer desde que llegó el equipo, ahí duramos un par de horas compartiendo y nadie a ponerse ready los muchachos después para el hotel, para todo juego que no... ¿Sería la apertura de que Grandes Ligas pueda tener más partidos aquí? ¿Y estás de acuerdo de que se debe construir un estadio? Bueno, ya ustedes están viendo el ambiente aquí. Es algo que la gente se lo goza a plenitud. Tú sabes que esto es una tierra que el béisbol es un deporte único. La gente le da mucho seguimiento a la MLB. Y cada vez que estos eventos se hacen aquí en la República, la gente le da mucho seguimiento. Porque esto es lo que somos. Esto lo tenemos nosotros los dominicanos en la sangre. Así que vamos a ver con visión al futuro lo que sigue pasando. ¿Qué vamos a ver estos dos días como dominicanos? No, de pelotas de Grandes Ligas. Tú sabes que aquí se juega un béisbol muy bueno. Pero el sueño de la mayoría de los muchachos que no están en Grandes Ligas es llegar a este nivel, tú sabes. Y es la máxima, es la máxima. Por eso es que la MLB es muy estricta en lo que se llama la organización de estos eventos. Así que vamos a ver si en vida futura ya tenemos una facilidad que en Melvin no lo pienso dos veces por poder traer un juego aquí. Papi, ¿qué se siente que Boston te reconozca junto a Pueblo Martín, con los padres, haciendo lanzamiento en este partido de pretemporada, 20 años después, ahora en tu país? No, tú sabes que en la organización de Boston nosotros ya, ¿qué te digo? Ya somos pieza ya que estamos ahí para siempre, como quien dice. Sabes que mi compadre y yo seguimos trabajando con la organización de Boston. Yo en lo personal tengo un contrato de por vida con Boston y siempre que, por ejemplo, es el primer evento que Boston hace aquí en el país, pero en Estados Unidos yo siempre estoy con ellos, involucrado en muchísimas cosas, muchos eventos. Y ahora tenemos el Open Day, los 20 años del 2004, el equipo que ganó y tenemos una ceremonia grandísima en honor a ese equipo y a mi hermano Tim Wavefield, que Dios lo tenga en gloria. Y tú sabes, yo siempre estoy con el equipo, bregando. ¿Qué opinión de Brian Bello, tanto como lanzador como el contrato? ¿Cómo? Brian Bello, tu opinión tanto del lanzador como del contrato adquirido. Muy contento con Brian por ese contrato que le acabamos de ofrecer. Es un muchacho muy disciplinado, un muchacho que tiene un talento increíble. Yo mismo y Pedro estamos encima de él, tú sabes, en la asesoría y seguirle enseñando para que siga ese camino. Yo le dije a Brian, Brian, después de este contrato, viene un contrato de 40 millones por año para ti, pero tienes que mantener esa línea, tú sabes, de la perseverancia. No puedes ponerte a roncarle ahora que empuñarte algo, porque esto es lo que te va a poner a ti en la dirección correcta. Así que uno siempre va dándole consejo a esos muchachos para que lleguemos ahí, porque el talento él lo tiene. No, 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 no. No, 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 no Para que separece. Vamos a hacer flow. Para que separece. R7, ¿qué es lo que tú dices? Muy orgulloso de que le estén entregando el medio. Ese chamaquito, trabajador, trabajador. Y va a ser una superestrella. Aquí te dan una idea. ¿Cuánto puse yo? La cotorra para que le entreguen. Ustedes saben que uno da cotorra para que le entreguen a los de uno. Tú sabes que él nada más tiene un año en Grandes Ligues. Lo están contratando hasta que llegue a la Agencia Libre. Seis años más. Van a dar como 60 melones. Para que Pichi se le preocupe de todo. Ustedes saben. Somos ricos, coño. Díganme el del flow, que no me han dicho nada. Mire el rojo, pone el loco. Y con Luis Valga. Yo le bajo cuando me muera. Yo le voy a morir cuando tú te das. Sí. Buen muchachito, buen muchachito. Trabajador. Tiene un mentor que es un... No falla. Mi compadre Pedro. Es su mentor. Y tiene el loco, el 34. Ya ustedes saben. Este chamaquito lo vamos a alinear. Para que sea el próximo 45. En la casa. Ya ustedes saben. No. Te lo hago. No. 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 ¡Gracias! 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 Tengo algunas cosas combinadas ¡Gracias! ¡Gracias! A todos, mi gente, me voy a quitarle tiro ahorita que vamos a romper la Champaña y la viene bacana Un chiquiado ¡Gracias! 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 Y ahora llego la hora del gozar con dj vegeta en la casa el señor dinero tengo una idea loco Ramos y el loco, y el loco ay loquísimo como siempre aguantala 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 vamos a esto, vamos a esto vamos al game aguantala 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 You guys having fun? Downstairs. You going for the second one now? Not yet, I'm waiting. Let's get it done. The man with the magic stick. Big stick. The man with the magic stick. What's up, brother? Good to be here. You having a good time? Tu país. You love it, right? That's right. You got to play this shit for about a week. Yeah, I know. Exactly. About two days. I didn't see it today. Whole week. The whole week. You know what I'm saying? I love you, brother. I love you, too. Are you guys going back to Fort Myers? Fort Myers Sunday. Fort Myers Sunday. Yeah. You need a lift? Let us know. I'll let you know. Okay. I'll let you know. Perfect. And the guy? One, two, three. Ready. With the real elegantly. Caritas anda por ahí. Y que va a pasar mal análisis. Vamos a ver si es verdad. Y los tigres míos. Y los tigres míos. Traemos unos tigres bonitos. A servir tragos. La próxima vez traemos más mujeres para acá. Claro, porque yo no me veo tigres aquí, diablo. Primera vez que yo me paro aquí en Osama. De este lado. ¿Qué? Estamos en gozadera Tenemos a la gente Que nos ponen ready Traffic, traffic Wey, los tigres es mío Mirenla, pero aquí tengo todos los tigres Los tigres Dímelo ¿Qué es lo que hay? ¿Qué estás encontrado por ahí atrás? ¿Sabes la sombrita? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay, papi? ¿No estás olvidando? ¿Tú coges de para acá? ¿Tú coges de para acá? ¿Tú coges de las sombritas ahora? ¿Tú coges de las sombritas ahora? Hey, chicha Hey, de voz Hey, no problem What the hell Good to see you, papi? Yeah, of course Welcome to my country ¡Suscríbete al canal! 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 Maratón. Oh, yeah. Everything good with Halle, Laura. Everything good. Laura, you sent me a text about the marathon, so I told you. Vamos a ver esto. ¿Quién está en la casa? No, I got you. Let's go. Wait, wait. ¿Está bien? Vamos a esto. Vamos a esto. ¿Dónde se le baja? Rojo, post a break. ¿Ah, pues mi hijita es ready? Sí. ¿Qué pasa? Literalmente. Medias rojas te he postado. Por si acaso dudan, rayan el pecho. Se me apagó. En la casa. Ando. Libro, ¿cómo lo pongo? Ando. Vamos a ver la vaina. Vamos a ver la vaina. Vamos a ver la vaina. Amigos de Tu Sabor Deportivo, seguimos aquí en nuestra cobertura, desde el estadio Vigey a Juan Marichal, la serie Tampa y Boston. Esta vez nos encontramos aquí con Randy a los arenas. Randy, no hemos visto muchos terrenos de grandes ligas, pero nunca aquí, en República Dominicana, la tierra del merengue. No, agradecido por estar aquí y poder que, y darle las gracias también a la MLB por poner estos partidos aquí en Dominicana y que los muchachos, la afición dominicana vean y disfruten de este espectáculo. Randy, para un nativo de La Habana, ¿qué se siente estar en República Dominicana, siendo unos países tan parecidos, dos islas y todo lo demás? Bueno, primero, soy de Pinar del Río, no soy de La Habana, pero tiene similitud el país de nosotros, Cuba, con Dominicana. Hay mucho, mucho sazón, mucha alegría, muchas energías positivas. Entonces, y la, nosotros la rumba que nos gusta también, la fiesta, y creo que los dominicanos y los cubanos son bastante similares en todo, de la cultura. ¿Veterano de este conjunto de Tampa? Es un equipo joven como siempre, pero ahora tú eres veterano, tú eres la chispa de este conjunto, y vemos que tú eres el líder de todos esos muchachos. Bueno, siempre trato de ayudar a mis compañeros, a dar lo mejor de mí en el campo, para así poder seguir hablando a muchachos jóvenes y a muchachos contemporáneos conmigo, a que contribuyan a darle el máximo por el equipo. Y eso siempre es bueno, es bueno tener a alguien que pueda seguir y tener el equipo unido. Hablando de muchachos jóvenes, Junior Caminero está súper cotizado como prospecto. ¿Qué tú, como su compañero de equipo, ves, como hispanos los dos? ¿Qué tú esperas de él, por lo que tú has visto de él? Yo creo que va a ser la próxima estrella de la MLB. El muchacho tiene tremenda cualidad de características, el muchacho es muy joven. Es un proceso también, tiene que vivir el proceso, y creo que nos va a ayudar mucho en el equipo, y va a ser una gran estrella. FEP Cuba, estuvimos ahí en Miami, cubriendo esa bonita actividad, una federación cubana, que quiere que los peloteros cubanos de grandes ligas tengan su propia federación. ¿Qué tú crees sobre eso? Bueno, yo espero que eso sea bueno para todos los cubanos que quieran jugar, y que va a seguir creciendo el béisbol. Los peloteros cubanos de la MLB se merecen jugar en Clásicos Mundiales, que es el torneo más importante por las selecciones, y eso es bueno, eso es bueno que algún día le den la oportunidad. Sin embargo, así todo, ¿tú seguirías con México? ¿Jugarías con ese equipo si se presenta? No, no, yo siempre voy a jugar con México. ¿Quedaste contagiado con el sabor mexicano? Sí, ahí me siento bien, y también, los muchachos, ojalá que un día le den la oportunidad, y vos igual en contra de ellos, y siempre los voy a querer. Randy, ya hablando un poquito de tus números personales, si es muy consistente por tres temporadas consecutivas, más de 20 honrones, tu buena cantidad de empujadas, un juego bueno robando bases y todo eso, ¿qué esperas ya de cara a la temporada de 2024 en lo personal? Yo, mejorar los números de 2023, siempre quiero mejorar más mi número, para así poder apoyar al equipo, siempre contribuir con mi aportación, como es un equipo colectivo, si yo hago las cosas bien en la parte individual, va a ayudar mucho al equipo para poder ganar victoria y poder clasificar. Gracias, Randy. Gracias. Mucha suerte. Randy, resuelve con nosotros en tu sabor deportivo. Amigo de tu sabor deportivo, el año pasado, en Juego de las Futuras Estrellas, hablamos con él allá en Ciara, le dijimos que él iba a ser la estrella de este conjunto. 2024 llegó, debutó en el 2023, pero ya hoy día se habla que Junior Caminero proyecta ser la estrella del conjunto de los Reyes de Tampa. No, sigo metiendo en manos, gracias a Tampa por la oportunidad que me da siempre y está lo mejor de mí, demostrar mi talento. ¿Hay presión para ti, con relación a eso, de que tú seas la estrella de este conjunto? No, 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 yo juego mi pelota, yo no tengo presión de nada. ¿Cómo piensas que te ayudó jugar con los Leones del Escogido aquí en la República Dominicana, ahora este proceso de sprint training con los Rayos, ya con el equipo grande y proyectado hacia allá? No, de verdad que me ayudó mucho con los Leones, me ayudó mentalmente, dentro y fuera del terreno, las emociones me ayudan mucho, aquí esta liga de verdad es muy buena, para los propietarios, para los peloteros, para todo el mundazo, y de verdad que me ayudó mucho para este año. El tipo de pelotero que eres, que puedes hacer todo en el terreno de juego, aparte tiene una mancuerna dominicana tremenda, ahí Francisco Mejía, que llegó ahora, tienes ahí a Mes Rosario, tienes ahí a José Ciri también. Bien, cuéntame, ¿qué has hablado con ellos, que son más veteranos que tú? ¿Te han dado algún consejo, a pesar de que se espera que tú seas la estrella y el líder de este conjunto? Mira, de verdad que yo hablo con esos jugadores, son muy estrellas, muy humildes, de verdad que sí. Y ellos me dan consejos, yo los recibo, yo les doy también consejos a ellos, como ellos me dan a mí, yo les puedo dar a ellos. Y de verdad que me ayudan mucho, Randy, Ciri, Yandy, Margot estaba aquí, algún mago se fue, me sigue llamando, son mucha gente que me ayudan, de verdad que sí. En el equipo, en la configuración del equipo de cara 2024, se espera que tú seas mayormente tercera base, pero hoy te vemos en la alineación como designado. ¿Qué piensas que va a haber con eso, cómo te preparas en ese sentido? Oh, bien, bien, ya me lo habían dicho en el avión, que hubiera sido designado, y nada, está con un bate también en el lugar. Jugar en la República Dominicana, en este mismo terreno del Estadio Quisqueya, jugaste con los grandes escogidos donde tu público te vio, y estar aquí vistiendo la chaqueta de Tampa. Algo de verdad emocionante, bendiciones de Dios, de verdad que sí. Y cuando llegues a Boston, esos fanáticos en el Fenway Park, que tanto le gritaban a tu ídolo David Ortiz, ¿qué va a significar eso para ti? Ya me lo gritaban cuando yo estaba allá, en Boston. Sí, de verdad, se vive bien, esa fanática de Boston es muy buena. Hermano, suerte y éxito. Muchas gracias, igual a ustedes. Y un caminero con nosotros en Tu Sabor Deportivo. Veanlo ahí, señores, estrella de los Reyes de Tampa. Amigos de Tu Sabor Deportivo, seguimos aquí en nuestra cobertura en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal. Esta vez nos encontramos aquí, con el MVP de Lidón. ¡A ti, hijo! El hombre que se ganó, esa jipeta que desfiló por aquí, pero esta vez está aquí con los Reyes de Tampa, haciendo historia. No, 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 de verdad, en primer lugar siempre agradecido, que Dios nos da la oportunidad de poder hablar, y luego de eso poder transmitirle algo a las personas que puedan escucharnos, y estar ahí y dándole la gracia a usted, pues le damos la oportunidad de hablar contigo, en verdad. Luego de tu gran temporada con los Toros del Este aquí en Lidón, MVP y todo lo que eso conlleva, ahora en el campo de entrenamiento con los Reyes de Tampa, ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperas de cara a la próxima temporada ya de béisbol? No, 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 yo creo que lo más importante, y yo trato de llevar la confianza que llevo aquí, y llevarla para Estados Unidos, porque como te dije, o como dije ahorita, Invernar es la grande liga de nosotros, y grandes ligas allá es el top de nosotros allá de Liga Menor, y lo que vamos creciendo. Entonces yo trato de llevar la confianza de aquí, llevarla hacia allá, y que las cosas sigan fluyendo, no meterme muchas cosas en la cabeza, y sonreír, que es lo más importante, ¿sabes? Junior Caminero, José Sirí, y tú, igual que Alvin Rosario, son las balas dominicanas de estos Reyes de Tampa, que es un equipo que compite cada año, y esperan de ti, de que tú explote, y tú aportes otra vez más la clasificación de este conjunto. No, 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 yo lo que trato es, como dije, aportar con un granito de arena. Si yo puedo aportar en el sistema de ser mejor cada día, conmigo, motivar a mis compañeros y ser ejemplo, eso es lo más importante. Después de ahí, que el estar unánime con los compañeros, estar unánime cada uno de nosotros, lleva a lo mejor, que es ganar cosas. Cuéntame, Kevin Cash, que lo tienes aquí, con un coach importante de la organización, ¿qué te han dicho ellos sobre esta temporada 2024? ¿Te mantendrán en Grandes Ligas el año completo? No lo sé, no lo sé, en verdad, esas son decisiones que yo no las comparto, o no tengo control de eso, ¿entiendes? Entonces, yo solamente juego béisbol. Cada vez que yo me paro en ese home play, o estoy en ese terreno de juego, yo controlo a parar la bola, batir a la bola y que la cosa salga. Porque tú no controlas a los y tampoco, porque hay nueve personas contrincantes atrás de ti, aparando la pelota. Entonces, tú lo que controlas es darle a la bola. Entonces, yo le doy a la bola y que salga por donde sea. ¿En alguna posición te han pedido que te concentres, ya que jugaste varias aquí en Lidon? ¿Te estás concentrado en alguna por pedimento de la organización, o simplemente jugar donde te digan? No, yo juego donde me pongan, porque jugar béisbol es donde sea. Mira, Mukibbe, Mukibbe es uno de los mejores atletas que hay en el mayor béisbol, que es la Grandes Ligas. Jugaba centerfield, uno de los mejores. Jugaba segunda, ahora va a jugar Cioreto. O sea, que donde te pongas, donde tú puedas hacer el trabajo y dar lo mejor de ti y apoyar a tu equipo, eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Pero te han pedido que te concentren alguna hora en el entrenamiento? Por el momento no, pero he jugado más segunda base que otras cosas. No he jugado más off-field, sino en el infil. Perfecto. Gracias, Ronnie. Gracias, siempre, siempre. Ronnie Simón Gonardo, en tu sabor deportivo. Ativo. Aquí nos encontramos ahora con Harold Ramírez. Harold, un placer conversar contigo en esta serie histórica, los Reyes de Tampa, por primera vez aquí en la República Dominicana. Sí, la verdad, muy contento, muy emocionado, tremendo ambiente que se está sintiendo y esperemos brindarle un gran espectáculo a los fanáticos. Harold, el equipo de Tampa, siempre en competencia, no importa que pierda jugadores importantes. ¿Qué esperas del año 2024 para el equipo? Bueno, la verdad, como todos los años, siempre esperamos pasar al playoff y ganar una serie mundial. Este año yo quiero que pasemos y sigamos más adelante, porque desafortunadamente los últimos dos años hemos perdido en la primera ronda, pero esperemos en Dios que podamos seguir avanzando este año. ¿Y tú, en lo personal, qué esperas de la temporada en cuanto a tus números, alguna motivación especial en cuanto a tus estadísticas? Bueno, yo todos los años tengo la motivación de que todas las cosas me salgan excelentes. Sabes que los resultados quedan en manos de Dios. Pero lo más importante es mantenerme saludable, darme 100% y sé que con Dios delante las cosas van a salir excelentes. Estando aquí en la República Dominicana, estadio que se viajó a Juan Marichal, donde juega Licea Escogido, pelota invernal. La temporada pasada en Grandes Ligas se rumoró mucho de que tú ibas a jugar con Águila Sibaeñas, pero después que llegó la temporada invernal no se supo más sobre eso. Desafortunadamente tuve varios inconvenientes con mi pasaporte, la visa y todo eso. Y por eso no podía salir de Colombia. Ya cuando me llegó el pasaporte y todo, ya era como el 11, 12 de enero. Y ya esos son los play-offs aquí en Dominicana. Por eso yo decidí ir a jugar a Venezuela en los play-offs de allá. Hablando de Colombia, Harold, ¿cómo tú ves el desarrollo del béisbol allá que tiene ya una liga, pero que hay zonas del país a las que todavía no llega? ¿Cómo tú ves que eso va evolucionando? Bueno, yo creo que en Colombia el béisbol ha progresado bastante. Tenemos tremendos jugadores, tremendos prospectos. Yo creo que no ha llegado a otras partes del país porque necesitamos un poco más de apoyo, siendo sinceros. Pero esperemos que el apoyo se pueda brindar y podamos estar en toda Colombia. ¿Crees que hay posibilidades de que llegue, por ejemplo, a ciudades grandes, como el caso de Medellín, Bogotá, que son, digamos, las ciudades más emblemáticas, las más grandes de allá, de Colombia? Hubo un año que el invierno se jugó en Medellín, Cali y Bogotá. Ese año se tuvieron que suspender demasiado juegos por el clima de allá. Disculpa. Yo creo que por eso no se ha jugado más allá en esas ciudades porque ese año la liga también se tuvo que suspender por demasiado juego suspendido que la lluvia, que el frío y todo eso. Pero sí se juega un poco en Medellín. Es más, los equipos de Estados Unidos cuando van a ser trayados los hacen en Medellín. Ya no lo van a Cartagena ni a Barranquilla. Ya no van a la costa, van donde los paisas. Sí, así mismo. Ya yo lo hace en Medellín ahora. Excelente. Harold, el año pasado jugaste un rol importante con este conjunto. Fuiste a Utility, jugaste regular muchas veces, estaba en la banca, salías en turnos importantes. Ya esta temporada Kevin Cash te ha establecido un rol específico? Todavía no. Lo importante es que ahorita en el Print Trainer hemos estado trabajando mucho en las dos esquinas, en el desfile, en el right field para ver si Dios permite y me da más continuidad en la defensa. Pero todavía no hemos hablado sobre eso. Esperemos que empiece la temporada y donde me necesiten ahí voy a estar. Muchas gracias Harold. Gracias a ti. Harold Ramírez con nosotros en Tu Sabor Deportivo. Por cierto, el calor está de madre aquí en Santo Domingo. No le digan a nadie de esto. Esto es para los rey elegantes hacer su diligencia y representar como debemos. No mueca. Esto es así. Más cuando estamos en Grecia y andamos con el magnétine. ¿Y qué es lo que te hace eso entonces? Eso activa al loco para hacer su diligencia bacana. ¿Y tú necesitas eso muchacho? Tú no lo necesitas. Así que por si acaso. Todas las defensas son permitidas sin trampa. ¡Suscríbete al canal! ¡Lindaur! ¡Suscríbete al canal!